Un autogolpe o un atentado provocado por el propio madurismo es la tesis más válida para miembros de la dirigencia política venezolana en el exilio, radicada en el sur de Florida, que analiza con desconfianza el supuesto ataque con drones en contra de Nicolás Maduro. Es que eso es un autogolpe, porque mire, el simple hecho de que usted ve al ministro de la defensa quietico allí, es porque está informado de que eso iba a pasar. Expertos en política y seguridad también ponen en duda los argumentos del gobierno venezolano, aunque creen que todos los escenarios son posibles, indican que puede tratarse de un montaje con el objetivo de aumentar la represión ante el descontento por la grave crisis económica que atraviesa el país. Es hacer una limpieza lo que es en las fuerzas armadas venezolanas y por otro lado, digamos, caída y mesa limpia, perseguir a los opositores. Según la versión oficial de Caracas, dos drones modelos DJI M600, que fueron cargados con un kilo de explosivos C4, detonaron cerca de la tarima presidencial en cadena nacional. Entre ellos, uno que impactó en un complejo residencial. Este experto en seguridad piensa que lo argumentado por el gobierno carece de veracidad. Para que exista un kilo de C4, pues es para tumbar, yo me imagino que hasta que se dio medio edificio. La noticia del ataque a Maduro, o sea, en momentos en que Venezuela inicia un nuevo mes con una inflación calculada en 125% en lo que va de año. Esto en medio de una grave crisis de escasez de medicinas y alimentos. Pero esa es una discusión que tendrá que esperar por los momentos, pues de lo único que se habla ahora es del atentado a Nicolás Maduro. Desde la ciudad del Doral, en Florida, María José Martínez, Cierre Edición.